Por eso hicimos este corrido a ver si les gusta El tema de los mandos de este entrenador se llama El Hueso Salido 1, 2, 3 Si oye muchos caminos de perros Nada más se la pasan parando Que si no quieren dejar el hueso Que siempre han vivido peleando Que se sienten los pasos de vida Y a quien se los ha practicado Al que viene jugando el sistema Por ganar el voto de confianza Es que el pueblo es sano y cansado La verdad que no se le encanta Es que el primo y el pan son alegras A mi Dios de la pura traza El que roba por antes de siempre O que roba por sus aficiones O a quien viene jugando el que dicen Que el pato empieza a los pillones O que el pueblo así se lo levanten Si no cumple tu sol y canción O que el pueblo así se ha llegado Se ha llegado la bola Pero no reconecen las vidas señores El que no les hubo contente Que seguro están con los peores A los que no les digo Porque el cambio La verdad es que el otro va a desbordar Le hace bonito ¿Qué te pasa? ¡Dime ahí mismo! ¡Dime ahí mismo! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime ahí mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!